Pero Colombia no es el único país que ha pasado por un proceso de paz para intentar poner fin a una guerra o a un conflicto interno. En Guatemala y El Salvador durante los años 90 se vivieron situaciones muy parecidas de violencia y guerrilla que finalmente cesaron gracias a acuerdos de paz que fueron difíciles de alcanzar. Precisamente para entender y aprender de la experiencia de Guatemala, quiero saludar hasta ahora a Vinicio Cerezo. Él es expresidente de Guatemala y promotor de sus acuerdos de paz en Centroamérica. Señor Vinicio, gracias por estar aquí con nosotros para compartir su experiencia. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Siempre que podamos ayudar en el proceso de paz para Colombia, pues estaremos dispuestos a platicar, a conversar, a dar ideas y nuestra experiencia en ese tema. Usted tiene su experiencia de unos acuerdos de paz en Centroamérica que fueron difíciles. ¿Cómo está viendo este proceso, ese anuncio de esta semana del alto fuego bilateral y el avance de ese proceso de paz en Colombia? Bueno, nosotros nos hemos expresado muy entusiasmados con este paso que se ha dado en la búsqueda de los acuerdos de paz definitivos en Colombia. Creo que es un paso muy importante porque significa detener realmente el enfrentamiento y la guerra que se ha venido librando al dejar las armas a un lado y empezar a buscar cómo se resguardan legalmente en los lugares adecuados. Pero fundamentalmente porque la firma de un cese al fuego es un paso prácticamente definitivo en la búsqueda de los acuerdos. Lo hemos visto con mucho entusiasmo. Sabemos que hay muchas discusiones de carácter jurídico y de conveniencia u oportunidad para la firma de estos acuerdos, pero por la experiencia que nosotros tenemos sabemos que terminar con los enfrentamientos armados y con las guerras internas siempre son muchísimo mejores, dan más ventajas y favorecen a la población civil y a los gobiernos para que cumplan con su responsabilidad. Que el mantenimiento de un conflicto armado que solo significa víctimas, un costo muy alto porque los pueblos nuestros ponemos los cadáveres y otros nos venden las armas es un mal negocio para nuestros países la guerra y por lo tanto la búsqueda de la paz es como una tarea fundamental de los dirigentes políticos que están viviendo en un país como Colombia que tan buen futuro tiene en su desarrollo económico y en su desarrollo social. Señor Cerezo, hay voces críticas con este proceso de paz. Yo me atrevería a decir que la gente en Colombia quiere la paz. Lo que le critican al proceso son los detalles y uno de ellos, uno de destacado, es la paz con impunidad. Es decir, que aquellos que han cometido crímenes no van a pagar, por ejemplo, con penas de cárcel, como le podría pasar a un delincuente común que haya asesinado a una persona en un atraco o en una vendetta o en cualquier otra circunstancia. Al tratarse de este proceso de paz, estas personas que tienen crímenes de lesa humanidad lo pagarían de una manera más suave. En su experiencia en los procesos de paz de Centroamérica, ¿cómo enfocaron este tema de la impunidad? Bueno, en los acuerdos finales del proceso de paz se dejaron salvados algunos delitos de lesa humanidad o lo que pudiera parecer genocidio, pero no se resolvieron en definitiva, no se les encontró una solución definitiva, lo que nos está causando problemas de nuevo en este momento en el país. Y el replanteamiento de mecanismos de polarización, solo que ahora jurídica, pero que podrían conducirnos otra vez a problemas conflictivos. En todos los procesos de paz que conocemos, y eso fue una cosa que no se cerró definitivamente en el proceso de paz centroamericano, pero en procesos de paz como en África del Sur y en otros países del mundo, se ha tenido que acudir a una justicia transicional, porque nadie que va a firmar un proceso de paz y que se quiera reincorporar a la vida política y normalizar la situación del país, quiere pagar un costo que lo separe definitivamente de una vida normal o de una participación social y política. Entonces, exigir que se aplique una jurisdicción ordinaria a un proceso de paz es, de alguna manera, estar en contra del proceso de paz y dificultarlo. Y entonces, Colombia, que tiene 52 años o un poco más de una guerra civil interna que ha tenido tantos costos y tantos problemas y tantas víctimas, pues continuaría. Y la continuidad de una guerra de esta naturaleza significa para el país un costo enorme desde el punto de vista económico, un costo enorme desde el punto de vista de la vida y de la tranquilidad de la gente y, por supuesto, un costo enorme para el futuro social, económico y político del país. Por lo tanto, se tienen que buscar mecanismos. Yo no puedo juzgar los detalles de esos mecanismos, pero mi mensaje a toda la gente es que el proceso de paz es fundamental y la justicia transicional implica la búsqueda de soluciones en el corto plazo de carácter transicional y, naturalmente, si alguien continúa, incurre en nuevas violaciones a los derechos y a la ley, pues se le tendrá que aplicar las leyes ordinarias después de que se haya firmado la paz. Entonces, yo creo que hay que tener en esto muchísima flexibilidad. De su respuesta, deduzco que usted es favorable a este proceso de paz, pero menciona un punto que me ha llamado la atención. Dice que los acuerdos de paz en Centroamérica ahora están generando problemas por no haberlos cerrado bien en su momento. Entonces, veo la apuesta que usted hace por defender esa paz. Entiendo de sus palabras que lo que usted está diciendo es, oiga, aceptemos esta impunidad como el mal menor para evitar que no se firme un proceso de paz, pero entonces, cuando se presenten esos problemas en el futuro, ¿cómo hay que resolverlos? Es decir, ¿no sería conveniente cerrarlos bien ahora para evitar que esos problemas futuros se den y que el proceso de paz que estamos teniendo ahora sea un proceso de paz firme, que consolide la paz de una manera real y que evite problemas en el futuro? Pues precisamente para eso es la justicia transicional. Lo que hay que hacer es resolver las cosas en definitiva y adoptar seguramente medidas que pudieran ser tal vez no totalmente pegadas al derecho convencional, pero que permiten la firma de la paz y la finalización del conflicto en todos sus aspectos. El problema en Guatemala es que no logramos encontrar esos mecanismos que van a empezar a ser discutidos y acordados a partir del cese de fuego en Colombia. Nosotros, escuchando una invitación que hicimos al presidente Santos a través de la Fundación Esquipulas a Guatemala para que explicara el tema del posconflicto, pues él explicaba que algunos temas que no están definitivamente resueltos, pero que se están buscando dentro de una mentalidad de justicia transicional la solución definitiva para abrir las puertas y la oportunidad que la gente se incorpore. Porque de la misma manera como se puede querer juzgar duramente a las personas que estuvieron en la guerrilla o en los grupos irregulares, de repente, posteriormente, si no se cierran todos esos procesos, se va a empezar a querer juzgar a aquellos que estuvieran del lado de la defensa de la institucionalidad, que es lo que está pasando en este momento en Guatemala. Se están abriendo juicios no contra los guerrilleros, sino que contra los oficiales del ejército que estuvieron involucrados en lo que ellos consideraban era la defensa de la institucionalidad en este momento. Nuestra situación era relativamente diferente a lo que se está viviendo en Colombia, donde ya hay una democracia establecida. Pero lo que es importante señalar es que hay que tratar de cerrar el proceso. Y si no se cierra el proceso ahora, si no se encuentran los mecanismos para que todo el mundo se sienta involucrado y beneficiado por la paz, el problema que va a suceder es que no se va a firmar. Y entonces lo que hay que poner en la balanza es cuál es el mal menor y cuál es el costo de firmar o de no firmar. Esta es la temática, porque en la práctica concreta no se puede comparar estos procesos de paz en las guerras, por ejemplo, con la Segunda Guerra Mundial, en donde había una parte que había sido vencida absolutamente en la guerra y otra parte que era el triunfador absoluto. Todos los demás procesos de guerras internas son guerras en las que se busca un acuerdo de paz porque no se ha podido terminar militarmente el enfrentamiento que se tenía. Y por lo tanto hay que buscar una salida política complementada con una salida jurídica y tratar de que eso no deje huellas para el futuro, sino que iniciar un proceso de cambio por una cultura de paz, de convivencia y de tolerancia. Pues nosotros también deseamos eso. Señor Benicio Cerezo, gracias por habernos acompañado. Es expresidente de Guatemala. Fue promotor de los acuerdos de paz en Centroamérica durante su mandato entre 1986 y 1991. Gracias por su tiempo y por su punto de vista. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas noches. Adiós.